Wuhan reabrió sus seis líneas de metro el sábado después de una pausa de 65 días por el coronavirus. Las 17 estaciones de tren de la ciudad también han recibido a sus primeros pasajeros. Para los primeros pasajeros que llegan a Wuhan, el sonido de la campana significa algo distinto. Hemos empezado a trabajar de nuevo. Representa la esperanza. Para algunos también es día de reencuentros familiares. Me hace muy feliz volver a ver a mi familia. Quería abrazar a mi madre. Los viajeros todavía tienen que seguir las pautas de distanciamiento social. Los pasajeros deben mostrar un código verde antes de entrar. Esto confirma que han sido autorizados por las autoridades sanitarias. Las pruebas de detección y los controles de temperatura son parte de la experiencia de viaje. Para evitar el hacinamiento, las señales amarillas proporcionan instrucciones en cada rincón de las estaciones de metro. Se han aumentado además los trabajadores dentro de los trenes para proporcionar orientación sanitaria. Tenemos policías en las seis líneas para ayudar a la gente a escanear el código QR y asegurar la seguridad de todos. Algunos ciudadanos han sabido adaptarse a las estrictas normas y tomarlas como parte de su rutina diaria. Creo que es correcto tener cuidado y seguir tomando precauciones. Todo el mundo está tomándolas. Hay que tener cuidado. Algunos ciudadanos incluso están dejando la ciudad por trabajo. Sin nuevos casos en Wuhan, la vida está empezando a volver a la normalidad. Pero las estrictas restricciones de viaje permanecerán vigentes hasta el 8 de abril, cuando los trenes de salida y los vuelos finalmente se reanuden. CGTN en español. COTPN en español. CANAL ITCN en español. In 출신 mainly heldando informes de este canal,